Estamos yendo de la feria. Compré mucha Echeveria. Mucha, mucha. ¿Cuándo era la semana pasada? ¿Cómo? Fue también. ¡Ay! La vendieron. A llorar a la iglesia. Ya hicimos tres viajes a la camioneta. ¡Se fue la planta! ¡Se fue la planta! ¿De dónde eras? De Villavoz. ¡Villavoz! ¡Se me fue la plantita! Bueno, me estoy yendo porque me queda para ir a comer un pancho. Muy linda la feria. Gente, gracias por acompañarme en el canal. Nos estamos yendo y va mi marido con dos bolsas. Hicimos tres viajes y se llenó esto. Pero me voy porque, bueno, no tengo más plata. Gracias por seguirme. Besitos, gente.